buenas tías youtube bienvenidos a grandchecks classic que si tengo más juegos que grandchecks classic pese a que lo único que subo por la comunidad igual si alguien ha interesado en un juego que yo haya jugado o que tenga en mi lista de deseados mi lista perdón deseado no de acá que quiera hacer una guía pues ahí no hay problema ahí miraré tienes opciones de hacerla este vídeo principalmente es para sale de carne confirmado ya prácticamente prácticamente todo mundo lo olio cuando cuando salió la presentación anglato si all this familiar faces so we meet again de admitir lo que no la conocí no jugué nunca el móvil pareciera una policial del móvil pero bueno un nuevo personaje lo hicieron con dos eventos un evento de pre-registro y un evento de de compartir cosas porque la información entonces les hacen clic aquí les abre la ventana o la copian y la pasan a su a su nuevo favorito en este caso pues vamos directamente acá por qué está esto bueno lo cerramos entonces aquí les dan pues bueno la misma imagen de arriba la fecha de salida el 18 de enero o yo pensé que iba a demorarse más yo sea lo están haciendo un grupo para dentro de cuatro semanas pero no efectivamente el 18 de enero comienzan con una descripción de decane está solamente inglés portugués no existen los latinos entonces si quieren traducirlo pues acá dice traducir al español pero creo que por ahí decida decir traducir bueno si no lo copian y lo traducir en un google o si toma su tiempo eso no es tan difícil pero igual me parece que es exactamente lo que lo que decía el juego móvil juegue el juego móvil no sé si lo voy a jugar pero ahí está toda la información de decane en los líneas del juego en poder no sé qué es la import no sabía que estaba en la import no sé si son para los de corea vea pues no pide tanto entonces la interpretación va desde el 4 hasta el 16 de enero haganlo ya no lo hacen para después uno se lo olvida y no queda diciendo pero que yo tenía casi algo importante llega el 17 y lo pierde lo primero es simplemente el registro este es de cani le van a dar este seco full con este hasta principal set de cani es correo acá incluye su correo bla 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 cuando introduzcan su correo le dicen registrar y los envía esto lo quiere hacer simplemente para por si alguien está pensando por qué quiere hacer con tiene tener base de datos de los correos que están jugando este juego para enviarles notificaciones y verán notificaciones y a mí me llegan las de el seworth pese a que lo jugué hace mucho ya no lo juego pero entonces la idea es eso pues por si usted de prisión que es dulce de una policía un juego que estoy jugando pero no parece mal igual muchos se quejan del email que como lo van a pedir pero es que su mail está por todo lado si no saben exactamente que es el suyo pero ahí está entonces después de hacer eso en su correo hasta su correo en tener cuidado no lo muestran a otra gente porque acá está abajo el el código que les llaman un código y les envían de coca para el seco pero de este pues ahí está y él el juego to clean estaba saliendo me para que no quedara registrado el código si no que como el tonto de dejó mostrar el código y lo usaron para hacer la maldad por quien se han entrevistado un email y correrlo o sea no es que un gato y con desconfía siempre la maldad de la gente porque me tocó entonces usar otro correo al 16 para que me envíen otra cosa y tener otro ahí que podría hacerlo pues ahí tengo otro correo en yahoo pero me parecería absurdo entonces bueno sigamos con esto entonces vale al menú cupon box la cupon box que mencioné muchas veces en mis streamers de hoy a que colocaban ya sabemos para que la colocaron entonces introducen el cupón de código y les envían el correo de eso si hubo mucho que les llaman por esto sería genial usar a youtube de tus grandes o youtube grandes obviamente yo estoy fuera excluido por todo lado y que la usen para darle más publicidad a través de esos youtubers grande entonces si un youtuber está haciendo de mil dos mil suscriptores por así decir youtube no twister como sea que se diga por una hora de un cupón box que ese cupón box tenga jc y pvc individuales o partes de ti y lo que sea pues sería muy genial eso por un lado pero al menos ya le dan un uso un pre registro el evento 2 social manager event es compartirlo por redes sociales pues yo debo admitir que comencé este canal pensando en algo que ellos no hacen que es publicidad a ganché esto al final es publicidad para ellos yo no recibo ni un peso como siempre he dicho creo que quiero que quede claro al inicio no es que lo está pagando como no lo está pagando nadie por eso es que también hablan de los mierdas cuando hago mierda y me digo bueno cuando hacen cosas buenas 95 suscriptores pues parte de ellos han muchos lo conocieron decir a todo ya me han cerrado su juego y comenzaron a jugarlo o sea que la publicidad parte de la publicidad de la ayuda que he dado el juego ha servido voy a estar ocupado por las mañanas pero va a tratar de seguir manteniendo el contenido que estoy haciendo la siguiente semana lo que piden la red social es la de facebook o twitter twitter entonces nunca lo he hecho twitter entonces acá dice supuestamente que tienen que hacer un post imagino que cuando haga esto y lo publica y pueda ver el número ese es el código que van a colocar en social medial link el más y acá les dice la información les dice exactamente que es dice que pueden colocar múltiples urls pero solamente una vez le paga hacia la misma url el mismo url por ejemplo si ustedes sean uno de facebook vuelven y lo hacen y otra vez de facebook y otra vez lo hacen y la misma de facebook entonces de facebook hasta acá entonces él no registra sino una al mismo hay que explicarle la idea de de que deben colocar arriba lo mismo en twitter mi consejo es al final creo que lo voy a hacer yo también como creador de contenido que busco publicidad pues la oportunidad de hacerles publicidad a ellos es hacer en facebook un post de que se viene de carne me hubiera gustado ya que es donde yo digo que lo hicieron mal en chin impact tiene la opción ahorita no están haciendo ningún evento pero cuando yo lo hacían en joyolab había la opción de de que automáticamente colocaba la imagen en twitter la imagen del personaje cosas así no sé si colocaban hasta creo que sí no me acuerdo ya y uno es simplemente sea pública y no tiene que ocuparse por tratar todo el post acá acá simplemente dicen algo como ustedes quieran pero harán no entonces me parece absurdo pero bueno por lo menos ya están pensando en la moda de hoy ya tenemos que ser las redes sociales para su publicidad al menos después de un año poco mejor tarde que nunca entonces no olviden que tiene que ser del post o sea no simplemente su red social sino el post acá tiene que tener el post número o sin número o sea el número es la publicación de de este importante la publicación tiene que tener los dos hasta tranches y decanes vamos a ver si lo podemos hacer tener un topic con 20 mil personas vale la pena soñar vale la pena soñar bueno eso lo colocan abajo lo hacen dos veces con los dos pero no se pierde la recompensa es basura o sea van a sortear 10.000 premium y ciclos de 3 days absurdo basura basura o sea si hablamos en serio es basura pero al menos la publicidad luego entonces pues no es que vale la pena menos el esfuerzo viene acá y bien colocar el el steam id entonces con información lo que le está diciendo acá para los que son malos en inglés es que donde estaba mi as este si ya estoy bien este acá les de su nombre acá todos saben que yo soy que prácticamente mis redes sociales y no lo quiera ver algo hice mal ok ahora sí ya con detalles que pueden ver muchas cosas obvio muy profundo entonces ahí pueden buscar el al estar estimar y decirlo bien es era el que usaban ellos para para hackear las cuentas el steam id el que estaba arriba y con detalles como se obtiene esa con ese no era tan difícil no era tan difícil es más hay formas de usar solamente el steam id para encontrar amigos es un número único que los identifica más que el nombre están gran 6 tuve problemas hackers por este número de steam id entonces pues ahí está no creo que tengan problemas ya ya lo solucionan yo tengo doble doble entrada entonces no hay problema muchas páginas lo piden por así decirlo y si uno va a buscar amigos agregar amigos lo pueden agregar amigos lo pueden buscar por el steam id entonces ingresan el steam id y les ubicar la página osea el steam id si es no es tan importante como debería ser por eso es que en la cc número lo obtenían a otros a otros se los obtenían por así decirlo medio fácil yo creo que lo que hacían no me acuerdo que era lo que hacían pero ahí está como lo obtenían para poder hacer eso entonces listo entonces podemos ya hacer cuenta regresiva para 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 ella entonces importante voy a hacer un vídeo un poquito antes de preparación el 12 más o menos o 14 no 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 sé todavía lo importante es el día 15 cuando hagan hardware o si no pueden hacerlo con todos los personajes desde antes entonces por eso quiero hacerlo el 12 o lo hago el sábado y se lo repito es importante lo que voy a decir en preparación a decanes para el anillo voy a estar ocupado voy a comenzar a trabajar del 10 de enero por la noche entonces voy a estar todo el turno de noche por así decirlo por la mañana va a estar un poco libre entonces voy a mirar cómo organizó mi tiempo pero con ya lo que podemos hacer la cuenta regresiva podemos comenzar a hacerla desde acá por ejemplo o desde acá más bien 5 4 3 2 y tenemos que sepiar el 1 como es que pillamos 1 vamos a dejar directamente el 18 perfecto es más así lo vamos a ver si va desde acá 5 4 3 2 0 pero nos es que pillamos 1 que dejaré los 2 listo entonces suerte y fíjense y espero y te sigo entonces haciendo esto suerte